Vamos a mostrar algunos ejercicios para las lesiones del bandito rotador. Con el elástico, en este caso tenemos una banda elástica. Nos paramos de frente al punto fijo y tenemos una extensión del brazo hasta la pierna en el mismo lado, así homolateral. Lo ponemos suave. Lo que buscamos es activar la musculatura y nos genera un descenso de la cabeza humeral. Con la lesión del bandito rotador también vamos a generar un movimiento de rotación interna de la rueda. Una banda elástica, un movimiento bien controlado. Ejercicio de rotación externa. También para la lesión del bandito rotador. Tenemos una rotación de hombro. Bien controlado.